Buenas tardes desde el campo, madre mía, los mellicenes como crecen y estos dos animales, quitan culpita pelucho, mira, esta vea más mala que un demonio, pues no que lo echa fuera, se salen ahí como caben por ese abuelo, ahora cuanto que me oyen están de pie, ya se están perezando, no me quieren estos dos a mí, ya tienen contra mi hambre, madre mía, se los voy a quitar, se los voy a quitar al final ya me ha convencido, porque ni la baja la leche, ni da leche, ni los quiere como dios manda, yo que sé, así que, para tenerla aquí también a la pobre aquí encerrada, cerrada, cerrada ya, vamos pequeñajos, venga, salte de ahí, salte de ahí, por ahí, por ahí abajo se va, sale, venga vámonos, esto me lo voy a llevar a un corral, vamos a hacer un chiquenillo allí como con su bebedero y su comedero, lo enseñamos al cubo, le metemos ahí con nuestro amiguete garbanzo y que se críen allí todo, eh, pequeña, vamos, a ver, toma Raquel, ah, que está aquí Raquel, buenas tardes Raquel, buenas tardes, pues yo te he visto un animalillo así, mirad, mirad como tiene la lana, la lana merina, ¿no ves? los que nacen, los merinos nacen así, la lana más fina, pues se riza, el pelo, si no es tan fino, pues se queda más largo, ¿no? esto sale más merinado y mirad, 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 pero vosotros habéis visto esta cara que tiene este animal, si tiene por aquí como mancha, ahí es a la huella, es como a la huella, no, dice Raquel que no, 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 pues yo no sé, pero es más bonita, que es el hambre que tiene, ya, venga, vamos a llevarlo a su corral, sí, coge el otro que está ahí entre mis piernas, el otro se mete ahí, ya te está buscando, ya está buscando, pero qué pareja, qué pareja a lo que me quiere, si es que no la ha mamado desde la madre, como Dios manda, así que nada más me buscan a mí, vamos a llevarlo allí a su corral, y garbanzos a la huella también, también los vamos a llevar ya, que en casa ya, ya huele, ya, ya pueden venirse, ya garbanzos, mirad, mirad, mirad qué bonito, a ver que vayan a ser tus compas, vale, son más grandes que garbanzos, son más grandes que garbanzos, ya te lo decía yo, que pesaba, es que el garbanzo era muy chiquitino, esto lo enseño yo a beber de la tetilla del cubo, vámonos, oiga, vamos garbanzos, vamos a la huella, vámonos, venga, vamos garbanzos, vamos garbanzos, quédame la puerta Raquel, voy, voy, sale ahí y se sienta a ver quién viene, si tendrán que estar todo, a que sí, mira, aquí fuera los hay, mira, qué excavadores, mira, ya vamos adentro, hay que sacar, bueno, vamos a meter esto aquí, ¿para qué es cuando ha dado este animal, que tiene una barriga igual que un melón? le he dado un ratito, ¿cómo va por el goberazo? pero se le nota esto ya, que tiene una semana y está más endeble, tiene una semana ya, ¿cuánto tiempo? y está más endeble todavía que eso, pero es que los dos primeros días perdió mucho, 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 pero vamos que este ya está fuerte, ya se puede meter con esto, ahí, a ver, a ver, a ver qué hace, y a la abuela vamos a meter, ha llenado muchos bebeteros, ¿verdad? que luego ahora sí hay que dar mucha el agua y se lo humedece la cama, pues es verdad, mira, mira, todas han venido todas, ¿a verlo? ¡Uy, esta, esta! ¡Madre mía, que tiene que ir liada! no creo que se nos salga, no, por ahí no se sale, eso no se sale, ahí se acostumbra a que olea a los animales, garbanzi, hay garbanzi, fíjalo, güey, la vamos a meter también aquí, ahí está, mira que tenemos aquí, pero sí que estos dos todos los días son, estos no hacen otro vídeo, no más que detrás de su madre, ¡ay, qué cosa más guapa! ¡Que va a venir a vacunarte! ¡Que vamos a vacunar ya! ¡Va a venir a vacunarlo! ¿Y este es el perrino? Ese del suelo es el perrino. Pero que pellejo tiene, mira, tiene pellejo para tres cuerpos. ¡Qué guapo es! ¡Y mira que porro! ¡Pero sí que son preciosos! ¡Son más bonitos! ¡Ey! ¡Qué buen abrigo tiene pájaro! No pasa frío aquí, ¿eh? ¿Si los otros? No sé. Este es el otro macho, yo creo. Sí, porque tiene... Yo creo que sí, ¿eh? ¡Ay, qué buen guapo! ¡Si son todos iguales de guapos! ¡Si son todos iguales! ¡Yo cuento iguales! ¡No cuento iguales! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo que entrar atrás de eso ahí! ¡Sí! ¡Y yo voy a por las Halloweenas! ¿Habéis visto las corderas? ¿Cómo están? ¡Ay, qué cacho de corderas! ¿Habéis visto? ¿Dónde está Lucy? ¡Ahí está Lucy! ¡Mira, esa es Lucy! ¡Ahí está! ¡Ahí está guapa! ¡Lucy! ¡Arrrrrr! ¡Ay, mi Lucy guapa! ¡Qué bonita eres! ¡Ay, Luisilla! ¡Lucy! ¡Ay, María Luisa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guapa? ¡Hola! ¡Eh! ¡Que os tengo que poner ya los crotales! ¡Antes de que se vaya el frío! ¡Que con el frío duele menos! ¡No! ¡Ahí las mis corderas! ¡Me meto ahí y me comen! ¡Mira! ¡Voy a ver! ¡Me voy a meter ahí! ¡Para que me vea ahí! ¡Este está chuntinilla! ¡Que no hombre! ¡Que no! ¡Que este chencho! ¡Que va poco a poco! ¡Este chencho también! ¡Este es chencho que está más grande! ¡Pero es que chencho también se quedó muy... ¡Muy del ladino! ¡Habéis visto! ¡Mira Caretillo! ¡Mira Caretillo! ¡Que lo he criado yo! ¡Mira Campanillo! ¡Campanillo! ¡Ahí es la churra guapa! ¡La churra más eso! ¡¿Por qué te subes por detrás?! ¡Pues mira que la churra! ¡Pensaba yo que iban a ser más mansitas! ¡Hay Camino! ¡Que oreja tiene Camino! ¡Vente estas perrinchonas! ¿Has visto que guapa es? ¡Está calvada igual que la calva! ¡No la vamos a llamar calva! ¡Vírala! ¡No tiene ni un pelo en el cogote! ¡Es muy bonita Camino! ¡Calva! ¡Que oreja las tiene! ¡Esta es la berrichona! ¡Y la tienes detrás a Canela! ¡La tienes ahí detrás! ¡Hay Canelilla! ¡Hay Canelilla! ¡Hay Canelilla guapo! ¡Voy! 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 ¡Que Canelilla! ¡Que es una sinvergüenza! ¡Cuando la chucha Canelilla se pone nerviosa! ¡A ver! 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 ¡Ahí queda! ¡Que siempre se me olvida! ¡Ja! ¡Un saludo fuerte! ¡Camelina! ¡Y Ángel! ¡También! ¡Ven a la panda! ¡Ay! ¡Para qué viene! ¡Ay panda! ¡Pero cómo está! ¡Cómo están estas corderonas! ¡Mira quién hay echado! ¡Mira! ¡Mira esa! ¡Madre! ¿Has pasado a la Wina para ir volando? ¡Ja ja ja! ¡Algo he visto! ¿Has pasado a la Wina para ir retozando? ¡No lo habéis visto! ¡Ahí viene! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡A la Wina! ¡Vente para acá! ¡Parrrrrrrr! ¡Que está muy mal enseñado! ¡Parrrrrr! 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 Bueno, vamos a empezar a echar pienso, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos a empezar a echar pienso a todos estos animales! ¡A ver, a la Wina! ¡Ay Halloween! Es que esta es una pícara. ¡Halloween! Es más grande. Es igualita que Lucy. Igualita. Es el mismo padre. ¡Jejeje! 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 Pues te voy a decir yo que esta es como más bruta que Lucy. ¡Vaya a la Wina! Fue muy buena. ¡Vaya a la Wina! ¡Muy tranquila! ¡Cuidado que no valía aún duro cuando naciste, eh! ¡Mírala! Pero es igual que la madre. Mira cómo le gusta esta oveja que la rasquen. Es terrible. Porque si las ovejas no son de que las rasquen. Bueno, porque... No veas la canelilla, por ejemplo, que se arrima. Se arrima muy sosca. Pero cuanto que la rasco, se va retirando. Y esta, ¿no? Esta se queda igual que un perro. Igual que la madre. Mira. Estira la cara y se queda ahí así. Pues yo te lo creí que esto puede ser. Es que, claro, como viven con los perros, se creen que son perros. Los perros se creen que son ovejas y las ovejas se creen que son perros. Y porque los cogemos mucho. Esto es... No, pero... Pero no. Eso es el carácter de cada una. Hay ovejas aquí que las he cogido yo tanto y no... Las hay que les gusta que las rasquen y las hay que no. ¡Hala, para adentro! ¡Venga! Guapita de cara. Luego ya lo sacaré de vez en cuando para que retrocedáis algún día. A ver qué tal el nuevo sitio. Pues esta es preciosa, eh. La hermana de Rupi, eh. Esta es que guapa, guapa, eh. Esta es guapa, guapa. ¿Ves cómo le estaba buscando garbanzo? Porque garbanzo la conoce por los olores. Garbanzo está hermanado. Garbanzo estaba berreando. Estaba buscando... Lucy, mira, aquí tienes pienso, Lucy. Ya sabes comer. Ya tienes que ir comiendo. Que te veo yo para ahí que chupas todo. A ver si te acostumbras al pienso. Y ahí hay que echarle un puñadino de sal. Sí. Hay que echarlo. Madre, estos... Estos han comido pero estos no, ¿no? No, esos no. Esos hay que darlos ahora. Luego los doy yo. Que los voy a poner ya al cubo, eh. A ver si aprenden al cubo, eh. Que tú no puedes comer pienso. Tan chiquiño no puedes comer pienso. Ay, qué pequeños son. Cabezón. Ay, cabezón. Hala. Y no vas quedando ahí con la copla. Este sí que es cabezón. Se viene aquí. Mirad, mirad, mirad. Mirad, ponen así la bolsa, mirad. Mirad, mirad. Mirad cómo ocurre ahí. Jeje, a la llamada de la naturaleza. ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! Ya están aquí a los quichés. Los pisos, quítate de ahí. Solo yo. Están aquí fuera. Están aquí fuera. Con los otros. ¡Vamos! 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 ¡A dónde vienen! ¡Vamos! Ahí vienen los otros. ¿Cómo acuden a la llamada de su madre, Raquel? Niebla, que tú no comes eso. Venga, echa pelorcho de ahí que se come todas las bolas de los cachorros. ¡Eh! Tira para adentro, anda. Ahora hay que cerrarlo. Fuera, niebla. Ahora hay que cerrarlo. Niebla, no. Pero saca niebla. Si se no, se lo come todo. Espérate que esto la saque yo. Espera, espera. A ver, a ver. ¿Cómo han llamado? Oye, ahí faltan perros. ¿Cuántos hay? A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos. Falta uno. Falta uno. Voy a buscarle. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están de gordo? ¡No! ¡Qué pelo tiene! ¡Qué pellica tiene! A ver si se va a quedar sin comer. Ahora lo echa de comer, Raquel. Como tengo que andar yo con el pienso de... Me lo echo los sacos al hombro para echar las torpas de los corderos. Es que se me meten mucho los pies. Tengo que tener ya mucho cuidado. Por eso lo echamos. Es como come. ¡Qué buen lomo tiene, canalla! ¡Tiene buen lomo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué pellicas tienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Le sobra para tres abrigos! ¡Tiene pelleo para tres cuerpos! ¡Mira! ¡Aquí viene! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Se ha quedado afuera! ¡Ahora quiere entrar por ahí debajo, ¿no? ¡A ver! ¡Venga, Betón! ¡Venga, espérate! ¡Vamos, entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que te quedas ahí! ¡Ay, cómo va para allá! ¡Ya no caben en esa paellera! ¡Vamos, hay que preparar una paellera más grande! ¡Ahora vamos a echar a los... ¡Vamos a ir echando a los corderos, ¿no? ¡A ver qué tanto! ¡Pero con lo caro! ¡Pero cómo! ¡Je, je, je, je! ¡Estaba aquí todo atravesado! ¡Ven aquí, hombre! ¡Echártelo ahí! ¡Ahí! ¡Ven aquí! ¿Ya no los vas a echar más, Raquel? ¿O luego los he echado más otra vez esta noche? ¡Luego ya los he hecho un poquito más! ¡Ay! ¡Y pan con leche! ¡Y pan con leche también hay que echarlo, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Es que ya casi se lo está acabando! ¡Ahí viene otra vez! ¡No, es que... ¡A ver! ¡Eso es lo que comentó, eh! ¡Esa blanca es que cuando que la digo algo sale pitando la pobre! ¡Antes la he cogido y te daba muy cagada de miedo! ¡Hay que cogerla más, eh! ¡Lo mismo no la cogemos nunca! ¡Esa! 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 ¡Esta es terrible! ¡Y esta otra chica! ¡Esta es la perdiguera! ¿Qué pasa? ¡Esta es una perdiguera! ¡Y a ese también! ¡Y a Betón también le cogemos mucho! ¡Y a Betón también le cogemos mucho! ¡Porque son los que están siempre allí con nosotros! ¡Se vienen allí! ¡Los que más salen! ¡Que vienen y cuando vienen y se vienen a los pelos a chucha! ¡Esa es tremenda! ¡Esa es tremenda! ¡Se echen a la comerera! ¡Pero qué tía es! ¡No te metas tan adentro! ¡Que puedes ir más atrás! ¡Dale! ¡Dale! Igual! ¡Si cuando se vayan... Cuando vayan comiendo lo van... ¡No! ¡Y aquello ya no come más! ¡Eh! ¡Vaya una guardería! ¡Vaya una guardería que tenemos! ¡Estamos siempre liados! ¡No nos des... ¡Majer que bonita es! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No nos desenredamos! ¡Estamos siempre liados! ¡Cuando le una cosa a otra! ¡Chotinos! ¡Perrines! ¡Aquí siempre! ¡Bueno! ¡Como somos tantos! ¡Y esa tanda! ¡Que también nos ha guionado! ¡Ahora los tengo que cascar otros cuatro o cinco sacos ahí! ¡Ja! ¡Ja! Bueno, ya se van! ¡Esta semana se van otros pocos, ¿no? Sí Y se tenían que haber ido ya la semana pasada pero no... ya no cargamos No cargamos Estamos con las cargas... Antes cargábamos toda la semana y ahora cargamos cada 15 días Pues se va a notar cuando se vayan, eh Ya tengo ganas... Sí, se van a notar y tienen que venir ya un montón que hay allí Si es que fíjate que tan grandes son ¡Ay, mía! Y estas a ver si llueve y se pone algo la cerca tapamos los portillos y que vayan a la cerca ya que se vayan haciendo ovejas de campo Hay que cortar la cola y poner las crotales ahora que hace frío Que sean unas ovejas como Dios manda ¡Cencho! No prosperas nada, chencho Está chungoloso y no prosperas nada, eh Es que se fue muy goloso Se ha crío muy mal esto Hay ovejas que se crían que empiezan a coger la tetilla Este fue un... Cogió bien la tetilla pero no está nunca en condiciones Él no ha sido nunca muy lustroso, ¿no? ¡Cencho, chenchete! Bueno, Campanillo también está para ahí que no fue muy lustroso que se estuvo roto y estuvo muy... Y ese que le... Mira, ese está ahí prosperando Ese no se... Ese le metí aquí porque digo con los otros me le van a pisar y se muere Ese que está ahí seguido a la comedera Pues ahí va, tío ¡Ah! Ahí va, cuando quieras dar cuenta le ha salido la miseria Mira, esta Me laen y me muerden el pantalón Yo creo que nos vamos a quedar con esta, eh Esa perra se va a tener que quedar contigo, Raquel Me encanta, eh Pues nos quedamos con Betón y con esa ¿Con dos? Una pareja Madre mía Esa que tiene un carácter... Es que es espectacular Y se la vemos con peras, eh Pero si se escucha Lo que hace esa luego a los 15 días lo hace en todo Primero lo va haciendo uno y luego lo hace en todo Ahí viene la otra El perrino ese también de la cola corta A mí me gusta Betón porque es más grande Pero ese se viene a mí con ti que le llamo también Sí Y esa muy buenona Esa blancona La da muchos miedos Pero luego la coge Y es muy, 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 muy noble Se queda así muy... Vamos Estas dos son las que están siempre ahí Estas dos porque son unas... Estas bichas no se pueden aguantar Estas se nos salen de la de esas allí Estas no aguantan ahí en la de esas Se vienen para casa Venga, hasta ahí Madre esta es la que tengo ya Madre, ya estamos en la hora de la gimnasia Ya estamos en la hora de la gimnasia Venga, quita de ahí Que se sale la perrino Vamos a echar de comer los corderos Estas bichas están como cabras, eh Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre A esta hora es la hora de la gimnasia Es la hora de la gimnasia Ya se ponen a hacer a la deporte y ya está A ver qué vamos a hacer con ella Y hola Madre, madre Que me atropella Pero vi este animal ¿Pero dónde va? Uy, madre mía Qué loca, eh Uy, va Que viene otra vez para acá Madre mía Estas te llevan por delante Ahora me ven a mí todas A morderme las... ¿No ves que los pantalones estos Tienen aquí la goma? Pues no hacen otro oficio No hacen otro oficio No me dan de andar Tizona Ay, tizona, qué guapa, eh Tizona es la negra, negra, esto Mira, tizona Siempre se tiene que estar subiendo Está... Mírala Si es que está loca perdida Hay dos tizonas ¿Cuál es la tizona? Es aquella, ¿no? Hay una... Esa no tiene nada blanco Esa no tiene nada Y la otra tiene la punta del rabo blanca Sí, pero si la cortamos la cola Ya se queda sin blanco Sí, 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 verdad Y son las dos igual de locas, eh No, 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 no Aquella es tizona Y esta es la moruchilla A ver Aquella es tizona Que la llamamos tizona porque vino y no tenía nada, nada, nada Y así sigue Y esta otra tiene en el cocote tres pelos Igual que tenía la otra Cuando la otra ves igual que... Igual que moruchina Igual que moruchina, mira Sí, 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 sí Claro, esa era la moruchilla Que era igual que moruchilla Igual Esa Y la otra tizona ¿Qué quiere? Madre mía, eh Vale, la Halloween a qué mal nos va a pasar Bueno, vamos a despedirnos de esta gente que vamos a empezar a echar de comer los corderos Esa se estresa hoy ahí La hemos despetado Vosotros sois animales de corral Eso de estar en casa viviendo no puede ser No, ya no Es que ya... Que sois animales de corral Que le dais más trabajo a Raquel No va a pasar mejor Todos los días a la paz Claro, los chiquirinos lo van a pasar mejor porque no están adaptados Mira, mira, aquellos ayunas rincón Madre, estos se han pegado una templa de bola Y ya están todas allí buscando a ver quién se mete lo más caliente Y las dos que se salen Y las dos que se salen a ver si se salen Madre mía, pero qué equipo tenemos Qué equipo tenemos Tenemos que cortarla Pero qué equipo tenemos Vente para acá, calor caliente Que aquí está más caliente Empieza a meterse ahí uno sobre otro A ver quién coge el puesto más caliente No, si aquí se me la paga ya puede hacer frío, eh Aquí entre las bolas ya puede hacer frío A ver si se abre la puerta ¿Se han comido todas las bolas? Vaya que se las han comido todas Se lo comentó Y luego le echa Raquel de la leche y la chocolatera a los miga pan Y lo echa un perolado allí y le tiene el perolón Y también se lo comen Hombre, no Mira esa Qué guapa es No, y si es que mira cómo están de bonitos, eh Hombre, que los animales tienen que estar bonitos, ¿no? Mira Qué cara tiene, caralla Están todos dormidos Ahora se duermen y no tenemos a nadie Ya no Sí, pero que de aquí a dos horas cuando vengamos Lo da otra vez Raquel Cuando vengamos están ya Y tienen otra vez hambre Esto es todo el día comiendo Todo el día comiendo Bueno, vamos a... ¿Y tú qué haces ahí sola? A ver si te sales, ¿no? Porque se ha ido la otra La betona, que la llamo yo a esa betona De Beethoven Esta que se me parece al Beethoven este de la película Esta para arriba ¿Qué haces ahí? Y la otra también allí Porque está aquí mierda Este para atrás Bueno, venga, os dejadmos Que estos bichillos están para aquí bien Tenemos que atender a todos los corderos y irnos para arriba Que hay que recoger la oveja Bueno, pues aquí os dejamos Vamos a seguir con la faena Vamos a echar de comer A llenar las torvas de los corderos La paja Tiene mucha Nada más Ve a ver si tiene mucha humedad la cama La rutina de siempre y ya está Así que nada Le damos aquí a estar loca haciendo Ignacia Y nosotros nos ponemos a trabajar Madre, ahora se sube ahí Pero cómo está Cómo está ese animal de loco, eh Madre mía No, cuando vengamos la cierro la puerta Sí, luego la noche la cerramos las puertas Y ya se la acaba la Ignacia Venga, sed felices como siempre digo Por bueno, intentadlo Y espero que os guste Venga, hasta luego Adiós